Felicidades, encontraste mi segundo canal, Catadora de Novelas, Novelas Colombianas. Te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Sin más preámbulo, comencemos con lo que vinieron a ver. Hola, hola, como veniancos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre los avances que están para el capítulo final. Recuerden que como nos dijo Caracol, el día de mañana no habrá capítulo. Así que nos vemos nuevamente el viernes a las 9 de la noche para ver el gran final, que resulta bastante promededor. Por el momento vamos a conversar sobre lo que vimos en este capítulo y lo que creemos puede pasar en el capítulo último. Todos sabíamos que Mike iba a ser un gran contrincante para Jamie Montoya, pero no esperábamos que reaccionara de esta forma. O bueno, por lo menos yo no lo esperaba. Déjenme saber ustedes qué piensan de la actitud que ha tomado Mike. Como ustedes saben, yo siempre he pensado que Zaid tiene una gran forma de convertir los personajes de buenos a malos y de malos a buenos. Y este es un claro ejemplo de eso. Pero bueno, vamos al punto. Ya sabemos que Mike secuestra a Jamie Montoya y no alcanza a hablar con Juancho. Lo que se sabe es que posiblemente la secuestre para acabar con ella. Es decir, asesinarla. Porque no soporta o no soportó lo que le hizo, lo que le hicieron todos. De ponerse en contra de él. Y al verse expuesto, tomó la decisión más absurda, más tonta. Y es acabar con Jamie Montoya. Es decir, esta es su última vida. Hasta el momento no sabemos qué decisión había tomado Jamie Montoya. Y qué le iba a decir a Juancho. Lo que sí sabemos es que posiblemente Juan pueda morir. Y de pronto salvando la vida de Jamie Montoya. Y bueno chicos, déjenme saber ustedes qué piensan sobre este avance y cuáles son sus sospechas, predicciones o deseos para el capítulo final. Nos vemos el viernes. Chau. 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 Gracias.